¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos el avance del siguiente episodio que será la eliminación. Ya se ha revelado quién sale. Bueno, vamos a platicar al respecto si es así o no. Y quién se dice que es el favorito para salir. Como lo decía Paty, a pesar de lo que estaban comentando en la gala, puede haber una sorpresa. Hay varias versiones que circulan al respecto. Pero bueno, vamos a comentar más adelante quién se dice que podría salir. Podría estar principalmente entre dos hombres, desde luego. Pero aunque pareciera increíble, Madison pudiera estar involucrada. Podría estar en la conversación para salir, aunque muchos no lo crean. Así que bueno, vamos a comentar más adelante quién se dice. Bueno, vamos a platicar lo que pasó en la gala. La gala de la edición especial, el regreso de Dania a la casa. Cómo tomaron los famosos, tanto lo que ocurrió en Brasil, como en el regreso de Dania. Y demás situaciones que se dieron, lo de la materialista, su cumpleaños. Y bueno, aquella situación que se pensaba que iba a ser, bueno, al menos los de la casa. Pensaban que iba a ser un momento especial por lo de la materialista. Pero no sabían lo de Juan. Así que, pues comencemos. Y bueno, pues aquí vemos a Osmel, que ha sido uno de los nominados. No le ha gustado estar en esa situación. Él comentó que, pues, pensaba que iba a ser nominado ya hasta por la parte final. Pero no es así. Y él parece ser que sigue molesto. Lo ponemos en esta primera imagen. Porque, pues, empezando a adelantar un poco el avance, él es un candidato muy serio a dejar la casa este próximo lunes. Así que, pues, los nominados son Osmel precisamente, José, Madison, Pepe y ni más ni menos que Arturo Carmona. Así que entre ellos estará, pues, el que deje la casa este lunes. Y ya veremos finalmente quién se convierte el primero en salir. Una de las cosas que también se tocaron en la gala fue ni más ni menos que lo que ha ocurrido entre la materialista y Madison. Recordemos que ellas eran muy cercanas al inicio de la temporada. Pero como fue avanzando el programa, el reality, pues, bueno, se fueron distanciando una de la otra. Hay diferentes versiones al respecto. Los que apoyan en mayor parte a Madison piensan que la materialista se ha equivocado en lo que ha hecho a lo largo de estos días. Y, pues, bueno, prácticamente reprueban lo que ha hecho. Por otra parte, hay otras versiones que dicen que, bueno, finalmente han tratado de dejar mal a Yameiri para favorecer a Madison. Incluso hay quien cree que todo esto está pasando porque quieren que Madison sea la ganadora de esta temporada. Pero, bueno, ambas partes, pues, bueno, expresan sus opiniones. Y, bueno, son especulaciones que finalmente ocurren en las redes. Lo que es un hecho es que parece que entre ellas, cuando menos dentro de la casa, no habrá vuelta de hoja. Pero, pues, todo puede pasar. Pueden regresar, pueden nuevamente, pues, arreglar las diferencias y acercarse nuevamente. Ya veremos qué es lo que ocurre. ¿Por qué? Pues, bueno, Madison ha expresado su sentir, ha expresado lo que ella considera desde su punto de vista que ha ocurrido. La materialista, por su parte, piensa lo mismo. La materialista Yameiri piensa que ella ha tratado de acercarse a Madison. Sin embargo, pues, bueno, no fue posible ya. Incluso hemos visto que ella se ha cambiado de cuarto. Veremos finalmente a quién le resulte mejor la estrategia porque eso es algo que no se debe perder de vista. Muchos a veces perdemos de vista que esto es un juego que tanto Madison como Yameiri están teniendo estrategias dentro de la casa. No estamos diciendo que estén bien o que están mal. Simplemente es parte del juego y veremos a quién le alcanza más para avanzar y acercarse a la final. Estamos a punto de ver el regreso de Dani a la casa, es decir, de ver su ingreso nuevamente. Y, pues, bueno, hay muchos comentarios también en las redes de lo que ha sucedido en Brasil. Ya platicamos más adelante en este mismo video. Bueno, también se habla de Patty, de lo que ha comentado dentro de la casa. Muchos piensan que hay algo en contra de Patty, es decir, que están haciendo una campaña para descoporecer a Patty. Lo cual puede ser, ya esto lleva más de una semana, desde luego no todos los días. Pero parece ser que la intención sí es desfavorecer a Patty en la percepción de los que seguimos la casa como los que están dentro de la casa. Veremos qué es lo que ocurre. Patty en esta ocasión, ella piensa que podría irse José. Y, bueno, todo lo que había dicho ella de que se iba a ir un hombre, recordemos que ella lo comentó antes de siquiera que hubiera nominado. Si no, como lo decían en la gala, que, claro, se va a ir un hombre porque hay cuatro hombres nominados. Pero no es así, porque cuando ella lo comentó, sí, no recuerdo mal, me puedo equivocar, ella lo comentó antes de la nominación. Así que, pues bueno, veremos qué es lo que ocurre. Aquí están todos los, bueno, no todos, una gran parte de los que ya han salido de la casa, que están expresando precisamente las cuestiones que comentaba Patty. Arturo, pues bueno, aprovechó también para preguntarle qué pasaría el próximo lunes y ya sabía o iba a esperar todavía. Pero bueno, ella dijo que no quería hablar más, pero ella pensaba que tal vez estaba entre Pepe y José y que podría haber una sorpresa. Pues les decía, de acuerdo a las últimas tendencias en las redes, pues bueno, parece que sí podría haber una sorpresa. Porque, aunque parezca increíble, Marisol está metiéndose en la conversación para poder salir, aunque muchos no lo crean, aunque los candidatos principales son hombres. Y José es uno de ellos, precisamente. Bueno, ya se habló de lo que pasó en Brasil, ya lo habíamos hablado aquí a lo largo de la semana, desde que se dieron a conocer estos hechos. Es una situación muy complicada por lo que pasó Dania por allá, por Big Brother Brasil. Vimos la expulsión de dos integrantes de aquella casa, tanto de Zapato como de Guimé, que son los que quedaron fuera. Y pues bueno, Dania sentía que de alguna manera ella tenía una responsabilidad, lo cual no es así. Dania no es responsable de absolutamente nada. Y pues bueno, nuestra solidaridad con Dania. Y bueno, se esperaba y se especulaba que iba a pasar aquí en la casa de los famosos. Porque bueno, cuál iba a ser la reacción de Arturo, la de Dania, cómo lo iban a recibir. Aquí precisamente platican de lo que habían, se habían enterado que había pasado en Brasil. También se enteró que, y bueno, no podía creer lo que estaba ocurriendo. Vino el reencuentro aquí con Arturo, no pasó realmente a mayores. O sea, es decir, no hubo nada tan, tan extraordinario que resaltar. Fue una bien bienvenida. Y bueno, eso es lo más importante. Vimos la curva de la vida de Dania. A muchos no les gustó porque se había anunciado, parece ser, que la curva de la vida de Madison. Pero bueno, pasaron la de Dania y llegaba ya cerca el momento de la escena de los nominados. Donde, pues bueno, uno de ellos iba a ganar un sobre especial. Recordemos que últimamente son dos. Y bueno, quien ganó este juego fue Pepe con 26 puntos, como lo podemos ver aquí. Se quedó con los dos sobres y finalmente fue al confesionario y se ganó una orden de tacos al pastor, parece ser. Y bueno, no ganó lo que podría ser un punto más para darle a las nominaciones. Lo cual para él hubiera sido muy bueno porque es muy estratega, pero bueno, le pidió sus tacos con salsa. Así que, pues bueno, llegó el momento de convivir ahí en la escena de los nominados. Aquí vemos cómo le fue a Key, le fue muy bien en la casa de los famosos. Vimos también cómo los nominados expresaron su sentir. Cómo Pepe es un gran estratega, que no es ni de cuarto tierra ni de cuarto agua. Y llegamos al momento donde todos pensaban que todo esto que estaba aquí, todo este arreglo especial en la casa, era para un momento especial de Yameiri. Pero pues no fue así, no vimos su reacción al inicio, pero fue por lo de Juan. Así que el noveno eliminado, ¿quién se dice que es? Pues se dice que está principalmente entre Osmel y Arturo. Entre ellos dos está el noveno eliminado. Muchos piensan que es Arturo, pero puede haber una sorpresa. Y puede ser Osmel quien realmente se vaya. Ya veremos qué le ocurre. Aunque José y Madison, aunque no lo crean, están cerca en la conversación. Así que puede haber una sorpresa. Pero el candidato principal en este momento es Osmel. Aunque Arturo está prácticamente en empate con él, de acuerdo a las tendencias. Son números extraoficiales. Ya veremos qué pasa. ¿Quién creen que se vaya? Esperamos comentarios. Quédense al canal. Hasta el próximo video.